Amor, amor, que llenó mi corazón Dios los bendiga, mi nombre es Dayana Orozco Cantante de nuestra iglesia desde Cruzada, Unidad de Colombia Los invito a que sigan las programaciones de la emisora de Don Santana Amor, amor, que llenó mi corazón Confisó mi corazón y me dio nueva canción Amor, amor